¿Cómo están, Pamela? Mabel, alarmante la situación que han registrado las cámaras de seguridad de ATVITAR. Ustedes narraban primero el hecho de este sujeto que fue asaltado por niños entre 7 o 12 años aproximadamente. Luego han visto como un menor también le arrancha la cartera a una mujer que se encontraba en un paradero y actúa de la mano con un mototaxista que probablemente sería un mayor de edad. Incluso se van en contra del tráfico y luego escapan por la carretera central. Pero hay lamentablemente más material que mostrarle también en el distrito de ATVITAR. Por ejemplo, estos jóvenes, estos niños que salen de una tienda de repuestos de autos minutos antes se habrían robado herramientas de este espacio. Pueden ver, son pequeñitos que en realidad deberían estar jugando y parece ya que pertenecen a una pandilla de pequeños delincuentes porque minutos antes se habían llevado llaves de esta casa de autopartes. En este lugar la situación es similar. Estamos en la puerta de una farmacia y pueden ver cómo este jovencito observa una botella de agua como si fuera su objetivo de robo. Le está mirando fijamente. Miren al otro pequeño cómplice, por decirlo así, que con bastante minuciosidad examina la situación y escapa nada menos que con una botella de agua. Recuerden ustedes el mensaje que nos daban los papás cuando éramos pequeños, ¿no? Cosas ajenas a casa, ni siquiera pues lo más pequeño que podíamos llevar. Ellos siempre nos decían que no nos pertenecía y había que devolvérselos a las personas, a sus verdaderos dueños. Sin embargo, acá vemos que lo que están mostrando estos pequeños es sumamente alarmante. Pamela Mabel. Sí, lo estamos viendo, Diana, y la verdad es que con mucha pena porque como bien tú dices, son niños de 8 o 9 años que no deberían estar en las calles delinquiendo. ¿Dónde están los padres? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad respecto a estos pequeños? Porque si no hay un cambio, estos niños van a ser residentes de penales más adelante, que es lo que reportamos todos los días. Esto está comenzando. ¿Qué cosa piensa hacer la municipalidad al respecto, ya que los ha detectado? Sí, vamos a conversar con el alcalde de Ate, Vitarte, el señor Oscar Benavides, para que nos explique qué medidas están tomando en su distrito, porque definitivamente este es un problema social que ocurre en las calles de Ate. ¿Cómo está el alcalde? Buenos días. Buenos días, Pamela y Mabel. La verdad, me preocupo ya que no me a ti, Diana, me agradecerte por esta entrevista, por Micro Onda. Mira cómo es que los niños ya de 7, 8, 10, 11 años, ya están ahí alborrachito estudiándole, viendo la forma así, para ir a saltar los robados. El alcalde, definitivamente no se trata de detectar solamente a estos pequeños, sino tomar medidas. ¿No sabe usted la zona exactamente donde se han llevado a cabo estos robos? Porque así sean menores de edad, son robos. ¿Y qué medidas se están tomando? ¿No se está actuando con los padres? ¿Se ha ido a buscarlos a las casas? Bueno, este es un trabajo, este es Huaycán y Valdivies y otras zonas. Todo el Perú es esto, no solamente es en Ate. Entonces, esto nos indica que tenemos que invertir más en educación, en charlas a los padres, con la PAFA, los centros educativos, la Policía Nacional, los vecinos, los dirigentes, todo. Por ejemplo, en el caso del mototaxista que escapó con el menor luego de robarle a esta señora cerca de un semáforo. ¿Qué se hizo con respecto a este caso puntualmente, alcalde? Bueno, se detienen a los niños, luego se va a la comisaría y después de unas horas vienen sus padres y se lo dejan. O si no, el fiscal, la familia interviene o también lo dejan. Entonces, en este caso, tenemos que trabajar bastante. Por eso es que no solamente es la represión, ¿no? Eso justamente es base fundamental de la educación, no solo la municipalidad, sino... ¿Talde? Hay consultas de los estudios. Alcalde, muy buenos días. Le habla Mabel Huertas. Alcalde, como usted bien ha dicho, esto sucede en todo el Perú. Pero esta mañana estamos viendo el caso específico de su distrito y vemos que es una banda de pequeños que ya ha sido detectada por Serenazgo. Concretamente, le pregunto, ¿cuáles son las medidas que se va a tomar con estos pequeños? ¿Qué es lo que usted piensa hacer para sacar a estos chicos de la calle? Bueno, es un trabajo que tenemos en conjunto con los vecinos, la Policía Nacional y la Municipalidad. Nosotros estamos deteniéndolos, luego le llamamos a la comisaría, luego vienen los padres, se recogen, se llevan. Entonces, esta es una familia, pues, que está con problemas, ahí viene, pues, descubre los hijos, abandona los hijos, algunos hijos están durmiendo en la calle. Es un trabajo, casualmente, con mi historia de la mujer, etcétera, y todo conjunto, es un trabajo que hay que invertir más en educación, en charlas. Nosotros estamos haciéndole. Tenemos cuatro demunas nosotros en ATE y estamos también conversando con la familia, etcétera, etcétera. Así que creo que es importante seguir trabajando por la educación de estos jóvenes para tratar de no tener esta clase de delincuentes. Y esto ya, si no controlamos esto, esto ya es un delincuente potencial, o potencial delincuente. Escuchamos, a ver. Claro, si me permite, alcalde, insistir, cuando muchos son responsables, al final nadie es responsable. Y sé que usted me está hablando de un trabajo que se tiene que hacer en general. Pero repito, este caso específico, estos niños, ya se sabe en qué zona operan. Ya se sabe cuáles son sus identidades para que ustedes puedan acercarse a sus casas, hacer una denuncia en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Familia, para que puedan intervenir esos hogares. Si estos niños, ya los estamos viendo, si Serenazgo ya les ha hecho el seguimiento, pues hay que intervenir, alcalde. Por eso nuevamente le pregunto, ¿cuáles son las acciones que usted piensa tomar como autoridad para, de una buena vez, sacar y rescatar a estos niños? Nosotros, una vez que le llevamos a la comisaría, viene a sus padres, conversamos con ellos, los citamos en una para la charla, porque ellos tienen que estar al lado de sus hijos. Pero muchos de ellos son hijos en abandono, ¿no? Sus padres no están, de repente están en provincia. Aún así, estamos trabajando. Así que estamos juntamente con la Policía Nacional, nosotros, y también interviene el fiscal y la familia. Todo eso ya saben, las autoridades, por eso decía, trabaja su conjunto, como acte, como distrito, como municipio, estamos haciendo las capacitaciones, las charlas a los padres y familia para que esto no suceda. Bueno, lo que aquí hay que hacer es llamar también al Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, Alinavis, porque si reiteradamente estos pequeñitos están volviendo a las calles, pese a que la municipalidad está actuando, entonces estos niños tienen que ser separados de ese entorno que está favoreciendo estas malas actitudes, porque si los padres no los pueden cuidar o si los padres también están involucrados en hechos delictivos, estos niños pues están aprendiendo justamente a vivir en estas circunstancias y así como los estamos viendo ahora robar en las calles, más tarde posiblemente los estemos viendo también cometiendo delitos mucho más graves y eso es lo que hay que evitar. Es una pena y es realmente preocupante. Hay que evitar esto y yo creo que es importante seguir trabajando para que esto no suceda con los padres, ¿no? Así es, alcalde. Por favor, desde aquí le pedimos como a padres de familia que se ocupe de estos niños, que sean identificados, que sus padres también sean intervenidos porque esta situación no puede seguir. Sé que el Perú tiene muchos problemas, pero si ya hemos detectado un caso, pues hagamos un cambio específico para así ir cambiando de a poco. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias, alcalde. Nuevamente es penoso ver a estos pequeños delinquiendo de esa manera y no haciendo lo que deberían hacer, jugar, estudiar, ser queridos por sus padres y tener un entorno diferente, ¿no? Así es. Vamos a seguir nosotros.